Soy la Pueyo, ustedes han mantenido una amistad, se encuentran, ¿qué tal Soyla, el Espíritu? El Espíritu es una de las figuras del arte de la comunicación más solidaria que hay, que más sigue de cerca. Nunca es conflictiva, nunca se ha visto... No, no, no. Y mira que tiene su carácter, ¿eh? Sí, tiene sus situaciones también, cuando se riega. Pero el Espíritu es muy solidaria y muy buena amiga, y siempre está pendiente de los colegas, cuando pasan por alguna situación, ahí está Soyla Pueyo. Entonces, por eso se ha ganado toda esa admiración, esa amistad y todo eso que la sitúa. Ella tiene unas palabras para ti. Ah. Vamos a ver. Hablar de Joseph Kasser para mí es de verdad sumamente positivo, ¿por qué? Porque encontré en él un apoyo incondicional cuando llegué al mundo del espectáculo. Ya él era el editor del periódico El Nacional de ahora, mantenía la columna que tiene, que mantiene todavía en El Nacional. Pero sobre todo también cuando Giorgi crea este proyecto TV Revista, él fue el maestro, él fue la figura central. Lo considero un excelente referente del espectáculo dominicano, pero sobre todo también un gran maestro. Son muchas las gentes que han seguido los pasos de Joseph Kasser. En mi caso, siempre lo he respetado, lo he querido mucho. Y cuando estaba en el listín como editora de espectáculo, él estaba en El Nacional y entonces yo decía, no puedo tomar vacaciones porque ahí está Joseph, Joseph vive dando palos. Entonces yo tenía que mantenerme al ritmo de Joseph y de Carlos Batista, que eran los dos referentes principales en ese momento. Para ti todas las bendiciones del mundo porque de verdad te merece todo. Te quiero muchísimo y que sigan tus éxitos. Qué bien, qué bien. No sabía yo que había esa referencia, una sorpresa. Sí, pero mira como, bueno, está rojo ahí tú y no al vivo. Porque Soyla es una persona muy honesta y muy sincera. Dice lo que siente y hace lo que piensa. Entonces yo creo que debes sentirte muy bien, ¿no? Claro, porque imagínate con el tiempo que uno ha tenido aquí, ha visto el crecimiento también de esos colegas y siempre uno lo consideraba porque uno veía el talento de tanta gente joven que quería incursionar en la comunicación de arte y uno ya con tanto tiempo, pues qué podía hacer. Se ve que no eras mezquino. No, yo creo que los mediocres son mezquinos. Nunca le has tenido miedo a gente con capacidad todo lo contrario, adherías a tu equipo y eso hace que uno permanezca y se mantenga en el gusto de la gente. Los mediocres no, los mediocres quieren tener gente que no tiene capacidad a su lado y finalmente el entorno se desploma. Yo creo que uno tiene no solamente que dar oportunidad a nuevos talentos, sino tener gente buena en su entorno, ¿no? O sea, no se puede uno en modo alguno con el trabajo que se ha hecho dejar de reconocer el aporte importante que se ha hecho para ver tanta gente que ha crecido en la comunicación. Yo sé quién fue, a propósito de que rescataron, a mí hace unos meses, hace unas semanas rescataron, me hicieron un pasquín. Yo pensé que eso había pasado de moda. ¿Quién fue que hizo los pasquines aquellos? Decía, oh, Calcuta, contra Jackie, toda esa gente de arte. Nunca se supo de dónde pudo haber venido eso. Eso lo hizo el doctor Jaime Chanlate. ¿Qué? Pero tú estás dando una primicia. Ciertamente. Hubo el problema de que... ¿Y se supo? Yo lo supe y ya yo lo llegué a decir en la radio en una ocasión sobre el tema. Pero Jackie lo supo, que fue también el doctor Jaime Chanlate. Eso empezó como un simple pasquín. Porque Chanlate... Pero llegó hasta mi colegio, cuando yo estaba en el Santa Bárbara, eso llegó y yo que quería entrar a la televisión, me dio miedo la televisión. Te voy a decir por qué llegó hasta el colegio tuyo. Pero Jaime Chanlate era el que escribía décimas a Roberto Salcedo. Sí, claro, en el show del mediodía. Y le escribía libreto también para tanto Roberto Salcedo como Ramón Asensio. Él escribía libretos. Entonces Jackie lo sacó, siendo productor del show del mediodía, sacó al doctor Jaime Chanlate. Y él, en venganza por haberlo sacado del show del mediodía, escribió ese pasquín. ¿Pero qué sucede? A mí me ha pasado gente que yo he sacado que me han hecho... O sea, de ahí es que viene. Sí, pero eso es parte de... Ocurrió que Atuay de Kams, que tenía diferencias con Jackie Núñez de Risco. Y estaba con un cargo en Palacio que todos conocen. Cuando cayó el pajín en su mano, lo mandó a reproducir, lo llevó a imprenta. Porque había un resquemor de los 70 con asunto de... ¿Sí? Dilo tú. Tú sabes que... Cecilia García había sido novia de Jackie Núñez de Risco. Y Cecilia se casó con Atuay de Kams. Y había una situación conflictiva con Jackie y Atuay. Por esa situación de la relación que hubo antes de él. Eso es algo que nadie puede negar. ¿Tú entiendes? Pero eso no se sabía, Joseph. Por lo menos en gran escala. El que difundió ampliamente el pasquín fue Atuay de Kams. Si no se hubiese quedado en... Se queda en un grupo de la farándula. Y no había redes para expandir. Pero fueron millares de copias que se le hicieron en imprenta. Y andaban gente distribuyéndolo por todas partes. Yo le hice luego una entrevista y le di la portada de la revista Galería Jackie. Hablando del pasquín. Pero no mencionó a quiénes eran los responsables. ¿Y él lo sabía? Él lo sabía, porque él mismo me lo dijo. ¿Él los perdonó? Sí, Jackie los perdonó. Y por eso sacó aquello de francotiradoras de la envidia. Francotiradores de la envidia. Y fracasados del triunfo ajeno. Derrotados del triunfo ajeno. Jackie es tremendo. Jackie te digo que... Si sufrió los embates de todas esas situaciones que se daban en esos tiempos, esos paquines tan denigrantes. Esas situaciones que se vivían en aquellos tiempos. ¿Por qué? Imagínate. Tú, Jackie, respondías mucho. Incluso en el show del mediodía. Y voy a aprovechar tú, que eres una persona que yo siempre he valorado y valoro muchísimo. Tú has sido un crítico de mi trabajo. Cuando has tenido que reminearme lo has hecho. Pero siempre para mejoras. Tus críticas es buscando una mejora de quien está haciendo algo. Hay críticas que tú sabes que es para dañar, ¿no? Porque si tú me haces una crítica, dame la oportunidad de hacer una mejora. Y dos veces me has escrito, por campañas que me han hecho, sobre todo después que empecé lo de la televisión pública, y he visto que te duelen. Y tú sabes que yo te he respondido, Joseph, yo no respondo. Yo dejo que mi trabajo responda. Y aguanto como un hombre cualquier cosa, porque mi conciencia está limpia. Se puso enemigo mío, duramos como casi dos años, sin que no me hablaba. Pero sucedió precisamente por algo que yo publiqué. Yo dirigía la revista Ovasión, y él tenía amores con Marita, que era una bachatera, que luego le cambió el nombre. Sí, era Susana. Susana Silfa. Pero era Marita. Era Marita, una bachatera, que él presentaba en el programa, inclusive. Entonces, entraron en un romance, Jackie con Marita. En un romance y no campesino. Ajá. Y ocurrió que yo lo puse en la portada de la revista Ovasión, con un título, porque yo quería vender la revista. Pero a ver el título. Sí, Jackie, Jackie muda bachatera. ¡Qué duro! Pero, ¿qué ocurrió? Que ante esa publicación que yo hice de Jackie muda bachatera, Jackie se casó con ella. La mudó. Para que no dijeran que la tenían mudada, se casó con Marita, y le cambió el nombre. A Susana. Se le puso Susana Silfa. Y la boda se hizo, inclusive. La celebración de la boda fue en trío. Y ahí estaba. Desmón Elías. Desmón Elías. Y estaba de padrino, Anthony Río. Oye, eso fue. Y tú sabes que al final de cuentas, porque Jackie llegaba a los lugares donde yo estaba y no me saludaba, saludaba a todo el mundo para que se ponera de manifiesto su... Inconformidad. Sí, conmigo. Con molestia. Sí. Pero yo le veía una sonrisita a Susana Silfa. Una sonrisita como que, como me ayudaste. Al final de cuentas, lo hiciste casada conmigo. Una soto sonrisa. Sí. Verbo de oro en la comunicación Jackie o Cepeda. Que firmamos una cosa que no estábamos de acuerdo de voto. Qué placer inmenso de nosotros poder estar aquí esta tarde. Jackie me dio la primera oportunidad en 1986 en Viva la Vida de Teleantilla, que es el proyecto Cuando Pepín se lleva a Jackie del show del mediodía. Ahí empecé yo, pero ese proyecto duró muy poco. Era un proyecto muy visionario para la época y además muy costoso para Pepín. Y luego yo paso al Canal 6 en transmisión de prueba en la suplidora Gómez Díaz y hago Telerock y, bueno, luego siempre joven. Y yo crecí viendo a Jackie. La gente me decía que yo imitaba a Jackie. Me comparaba mucho con Jackie. Yo nunca respondía, pero me dolía. O sea, yo después que cuando puedo ver esos videos yo digo, realmente sí, había una influencia marcada. Me doy cuenta ahora que yo me encontré conmigo mismo. Pero yo crecí viendo al mejor y que tuviese influencia a querer imitarlo. Eran dos cosas distintas. Pero como yo lo explicaba. Y tú viviste eso como cronista. De hecho, había gente que hacían los memes de la época ya que lo nombraron en el aeropuerto internacional y los memes eran que a mí me iban a nombrar en el aeropuerto de Herrera como gobernador. Y el yaquito y muchas cosas. Y mucha gente lo hacía de manera despectiva. Y eso me dolía mucho, yo sé. Y yo, en cambio, no veía tan mal el que se te comparara tú siendo un incipiente en el medio y que de inmediato te compararan con el mejor. Yo no lo veía de esa dimensión, de manera despectiva, sino te están subiendo a un rango que cualquiera quisiera estar, que lo comparen con un Jackie Núñez. Yo le vi esa parte positiva. Porque te están comparando con el mejor. Contrario a cualquier otro de esos productores que da comparaciones como que son odiosas. Yo decía, la única vez que yo respondí, yo decía, tratar de construir bien las palabras y tratar de buscar una manera exquisita de presentar algo es imitar o compararme con Jackie. Pues sí, fue la única vez que yo respondí. Pero bueno, eso son cosas del pasado. Cristian Jiménez, el camarada Cristian Jiménez, que empezó en el espectáculo, hizo el crossover a la política, como muchos otros. Podríamos mencionar a Juan T. H., a muchos otros, ¿no? Tú nunca hiciste el crossover a la política. Nunca lo has hecho. No. Te llama a la política. Porque yo he visto haciendo análisis político a ti con mucho sentido y propiedad, yo sé. Sí, nunca he querido incursionar solamente en mi etapa juvenil, que estuve con la actitud contestataria de los tiempos, aquellos, y decían que uno era de izquierda. Pero era también un reflejo de la época. Pero la política, realmente, a mí como incursionar en ella asumiendo posiciones con partidos o ejerciendo la política, a mí nunca me estaba hablando. Pues, Cristian Jiménez tiene unas palabras para ti, Tomé. Josep Cáceres es el veterano. Cuando algunos llegamos, haciendo pinitos en arte, espectáculo, ya estaba yo con formación en teatro y era veterano. Me acompañó la vicepresidencia de Acro Arte por los finales de los años 80. Luego hubo un enfrentamiento con algunas planchas ahí, pero siempre en el fondo el aprecio, el cariño. Para un hombre que pudo actualizarse, gente que entró y salió y Josep se ha mantenido, pero además siempre muy acorde con tecnologías de la información. A veces íbamos al exterior y uno lo veía buscando aparatos, bueno, porque es lo que está buscando Josep en eso. Y por eso permanece, desde aquí un abrazo a Josep Cáceres, el veterano de arte y espectáculo. Cristian Jiménez. Ciertamente fue mi primera incursión en Acro Arte en una plancha. Yo fui primero vicepresidente cuando aspiraba. Cristian fue el segundo presidente. ¿O el primero? No, el primero fue este muchacho, Carlos T. Martín en elecciones. Y realmente la presidencia de Cristian Jiménez fue muy dinámica también porque nos tocó la vicepresidencia y a partir de ahí fue pues que, dice, bueno, debemos continuar en Acro Arte procurando no solamente dirigir la entidad, sino introducir algunos giros y cambios a lo que es esta asociación. ¿Qué tú opina de la nueva generación de presentadores en la República Dominicana? Bueno, hay una dinámica que te pudiera decir que con el tiempo hay detalles como que se dejan de lado. Esa preocupación por lo esencial como que ya no importa mucho. Y entonces... Y lo esencial es invisible a los ojos. Exacto. Y entonces como que las corrientes modernas que hoy día están predominando no solamente en la comunicación, sino también en la música, como que se está tendiendo a ir a lo ligero, pero sin el fundamento de aquellos tiempos. Yo creo que es la parte que a mucha gente no le va a permitir perdurar en el tiempo. En dos palabras, tres, tú me tienes que responder. Verbo de oro en la comunicación, Jackie o Cepeda, Osvaldo Cepeda y Cepeda. Verbo de oro, no. O Osvaldo Cepeda y Cepeda. Como verbo de oro por la riqueza de expresión, clásicamente yo me quedo con Osvaldo Cepeda y Cepeda. Wilfrido o Johnny. Con Johnny Ventura. Con Johnny Ventura. ¿Qué te falta por lograr? Yo lograr, dentro del campo profesional quizás, lo que yo tengo que ya hacer una catalización de toda la experiencia y escribir un libro. Es lo que me falta a mí, escribir un libro. Debes dejar un libro. Sí. Debes dejar un libro. Tú tienes tantas experiencias. Carlos T. Martínez, tú tienes una... ¿Qué tú opinas del deferente? Tan buen tipo. Usted nunca ha tenido problema. Carlos T. no ha tenido problema con nadie. Carlos T. Carlos T. es uno de los más prolíficos cronistas de arte. Honesto. Con casi 30 publicaciones que ha hecho del libro de grandes dominicanos. Carlos T. es una figura también que goza de mucho afecto, de mucho crédito también en el medio. Con su programa de radio, que es el de mayor tiempo de permanencia en el arte. Y de igual manera, pues, el trabajo que ha hecho como comunicador. Míralo ahí, Joseph. Es un placer. El zorro, mi hermano. Dejó todo lo que tenía que hacer para venir aquí. ¿Por qué? ¿Qué se trata? Dejó hasta Vanegreya haciendo su mollo. Míralo ahí. Joseph. ¿Tú sabías que Joseph constituye el primer eslabón del periodismo en la República Dominicana con lo que tiene que ver con el espectáculo? Comenzó con una Remington. Ya es un hombre rico, poderoso. El zorro, Regio. ¿Qué tú piensas de Joseph, Carlos T.? Bueno, de Joseph yo puedo decirte que es una persona en lo que tiene que ver con el periodismo, el número uno. Del espectáculo, el número uno. Yo fui que dije una vez, tiene que estar en Acroalte, Joseph, porque no querían en nosotros, porque éramos los hombres de la radio. Y yo era el hombre más fuerte de la revista. Usted hacía panorama farandulero y algo más, con Hochi, en Onda Musical. Claro, usted es un oyente, un muchachito joven en esa época. Y debo de decirte que yo fui que conquisté, entre otros, a Joseph Cáceres para que entrara a Acroalte. Fue presidente en tres oportunidades. Él me votó también una vez. Sí, me votó. ¿Te votó? Me votó, pasó un problema. ¿Pero qué pasó? Que firmamos una cosa que no estábamos de acuerdo y me votó. A mí, a Aridio. A un dictador. A Aridio también. Así nos votó a varios. Pero... Él como presidente tiene tres carácteres. Sí. Él cometió un error. ¿Cometió un error? Claro. No, dímalo, dímalo. Porque no lo merecíamos. No, no, no lo merecíamos. De todas maneras, es más grande la amistad. Y una de las cosas buenas que tiene Joseph, que se mantiene aún defendiendo los derechos de Acroalte. Porque él sabe que ese es el mejor premio que tiene toda Latinoamérica y la América Latina entera. Y cada vez que hay un pleito, ahí está Joseph, defendiendo de tú a tú la institucionalidad. Porque el soberano, indiscutiblemente, es marca país. Y no solamente es el mejor premio que hemos tenido los dominicanos, sino que a nivel de América Latina y Centroamérica, es lo mejor que hay. Y nadie puede, precisamente, competir con el premio soberano. Y Joseph ha sido un pilar de nuestra institución. En el momento que se le han necesitado de Joseph, él ha estado ahí. Por eso yo tengo más de hora y media esperando para venir aquí. Sí, tiene hora y pico ahí, es verdad. Ahí vino a esto para estar un minuto. Exactamente. Y para felicitarte, porque tú estás dando palo. Joseph... Es una palabra muy del diferente, dando palo. Claro, claro. ¿Y qué palo más este? Sacando la pelota por los 412. Es como Joseph. Cuando tú oyes, por ejemplo, lo que puso de relieve, tú sabes qué es Joseph. Claro. Es una palabra de Joseph. Él agarra ahora mismo, tú estás aquí ahora. Y de repente mañana, tú ven, va, está ahí con su cuestión, su grabadora, ahí chequeando lo que está pasando. Siempre fue así. Y me decía don Pepín Corripio, nuestro gran amigo, que cuando Joseph tenía galería, que estaba de cumpleaños, hay que ponerle más páginas a los periódicos, porque la reventaba, eso no es así. Sí, 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 sí. El periódico salía de 64 páginas y cuando tenía galería aniversario, era de 160 páginas. Sí, era muy fuerte. Los canillitas no podían con 10 periódicos ponerlos debajo del brazo. Tenían que pararse en una esquina. Yo me recuerdo, yo era lector de galería. Claro. Y de escala también. Yo lo sé. Los leales amigos constituyen el mejor activo que una persona pueda poseer. Hemos peleado, hemos estado distanciados, pero siempre la amistad. Al final de la jornada, Gray lo quiere mucho, él quiere mucho a Gray. En la unión está la fuerza y unidos somos poderosos. Por eso yo quería estar aquí esta tarde. ¿Por qué Joseph no ha sido como usted, que se ha podido mantener con una sola mujer? Bueno, lo que pasa es que Joseph, tú sabes, él juega la tablita. ¿Qué es jugar la tablita? Pero tú sabes. No, yo no sé. Tiene un picaflor. Yo no sé. No es fácil. Como ya yo estoy en una nueva vida. Está haciendo el tonto ahora. Y qué bueno, qué bueno que Laura pudo también dominar esa figura. Sí, no, porque este pajarito no era fácil. Yo lo sé, yo lo sé. Yo no puedo hablar mentira, o sea, este pajarito no era fácil. Y además, esa mujer ha llegado a tu vida con un gran equilibrio. Esto no es para hablar de eso, pero esa es parte de eso. Mira, tú sabes cómo yo quiero que termine, me dice producción. ¿Ustedes nunca han hecho un programa junto de arte? ¿Eh? ¿Por qué tú quieres que lo hagamos? Nos vamos a hacer un programa y yo voy a hacer la voz off. Ven, pónese aquí. Diferente. Aquí estamos. Y ustedes van a arrancar, ¿no? Atención. Señoras y señores, en cinco segundos conectamos, conectamos, conectamos. La gran cadena. La onda central presenta a El Zorro de Ferente. Adelante. Bien, qué placer inmenso de nosotros poder estar aquí esta tarde. Yo sé, bienvenido a tu programa. ¿Cómo estás? Bien, Carlos T, definitivamente, qué bueno encontrarme contigo nuevamente aquí con este programa que es El Toque de Queda de la Hora, con todas las informaciones del mundo del arte y del espectáculo. Que nadie se llame engaño. Tenemos saludos de Fusipa de Eferentemente para el hombre de énfasis, Iván Ruiz. Vamos a darle un aplauso a los dos. Yo sé, gracias a todos. Gracias. Y respeto de siempre igual, Carlos T. Esto ha sido un gran programa.